En la solenidad de la Santísima Virgen María Reina de Palestina, el pequeño santuario de Deir Rafat recibió a un gran número de cristianos de Israel y Palestina para la ceremonia de apertura del Sínodo General de la Iglesia de Tierra Santa. Al final del mes, misioneros, religiosos y religiosas de Tierra Santa se reunieron en oración por todas las misiones del mundo. La recogida de la oliva en el huerto de Getsemaní. El huerto de los olivos sigue siendo uno de los lugares más visitados y amados de Jerusalén por los peregrinos tanto católicos como de otras confesiones cristianas. Para abrir las puertas al futuro de los jóvenes en Tierra Santa, el Instituto de Asociación Comunitaria de la Universidad de Belén, en colaboración con el Patriarcado Latino de Jerusalén, ha lanzado el proyecto AFAC para jóvenes y mujeres cristianas en el marco del emprendimiento y búsqueda de empleo en Palestina. En Tierra Santa se celebró la octava edición del Festival de Órgano Tierra Santa. Este año el evento se realizó con la presencia tanto de la orquesta como del público. Por una iglesia sinodal, comunión, participación y misión. Es el tema elegido por el Papa Francisco para el sínodo. La inauguración del sínodo se celebró en la Basílica de San Pedro el domingo 10 de octubre de 2021. La ceremonia de apertura de la fase diocesana del sínodo general en la Iglesia de Tierra Santa tuvo lugar en la solemnidad de la Santísima Virgen María, Reina de Palestina. El pequeño santuario de Terrafat acogió a un gran número de cristianos de Israel y Palestina. Venimos de todas partes de la diócesis y este movimiento físico debe convertirse en una peregrinación personal y comunitaria tras las huellas de los discípulos de Emaús. Estamos abrumados por muchos problemas, frustrados como los dos discípulos, pero el encuentro con el Señor cambia la perspectiva de nuestra vida. El padre David Neuhaus recuerda la experiencia sinodal vivida anteriormente en Tierra Santa. Lo hicimos en los años 90, de 1991 a 1995, una fase preliminar. De 1995 a 2000, un fantástico viaje sinodal juntos. Fueron nueve años de preparación. Ahora queremos renovar ese espíritu, queremos desenterrar y descubrir ese espíritu que se encendió. La celebración del 30 de octubre fue organizada por la Asamblea de Ordinarios Católicos de Tierra Santa. Su beatitud, Pierbatista Pizzabala, presidió la celebración, quien en su homilía preguntó provocativamente. Estamos listos para comenzar este viaje, esta aventura, y luego exhortó a todos a tener en cuenta algunas dimensiones fundamentales. En primer lugar, me gustaría destacar dos elementos al comienzo del viaje sinodal. Primero, queremos ponernos en marcha, como los dos discípulos de Maús. Segundo, queremos hacerlo juntos, como iglesia, como comunidad. Por eso me parece hermoso y significativo que en todas las partes de nuestras iglesias, Galilea, Palestina, Jordania y Chipre, estemos reunidos en este momento. Marchar es estar dispuesto a salir, a cambiar, a mirar más allá de la realidad ordinaria, a dejarse llevar por la dinamis, por la fuerza dinámica del Espíritu. Es importante, sin embargo, que la escucha esté iluminada por la presencia del Señor, para que no se convierta en una letanía de lamentos. En cambio, espero que nuestro viaje, poco a poco, permita que nuestros ojos vean y nuestros oídos escuchen, para que se den cuenta no solo de lo que nos falta, sino también de lo que tenemos. Él es el don que nos da el Espíritu. Una celebración en los diferentes ritos católicos de la Iglesia en Tierra Santa. Esto es parte de lo que hace especial a la Iglesia. Todos estos diferentes ritos católicos juntos, latino, griego, maronita, siriaco, armenio, todos unidos. Pero hay otro tipo de diversidad que está claramente presente aquí. Somos una Iglesia que es árabe, palestina y somos hijos de la primera Iglesia. Pero con ellos hay cristianos de expresión hebrea, migrantes de todo el mundo, solicitantes de asilo y todos juntos somos Iglesia. Parte del trabajo del sínodo es conocernos, escucharnos y soñar juntos la Iglesia que queremos ser. Reanudaremos un discurso que fue, en cierto sentido, interrumpido hace 20 años con la clausura del sínodo diocesano de todas las Iglesias de Tierra Santa. Y desde entonces, es la primera vez que se juntan todas las Iglesias de Tierra Santa, de todos los ritos. Trabajaremos los tres temas del sínodo, comunión, participación y misión, y tendremos que cuestionarnos a nosotros mismos. Lo primero que diremos es que debemos ponernos en marcha de nuevo, reencontrarnos, conocernos mejor y luego ser testigos aquí en nuestra tierra de lo que significa ser cristianos. Jerusalén es la Iglesia Madre. A partir de aquí se generaron todas las Iglesias. Y creo que es importante seguir manteniendo este vínculo entre Jerusalén y el resto del mundo. Un momento muy especial y emocionante fue la procesión alrededor del santuario con la imagen de la Virgen María, Reina de Palestina, a quien se encomendó el viaje sinodal. La Virgen María, Reina de Palestina, a quien se encomendó el viaje sinodal. Una vigilia para rezar por las misiones en todo el mundo. Esta era la intención de los religiosos y religiosas de Tierra Santa de reunirse en la Iglesia de San Esteban en Jerusalén. La intención es abrir los horizontes de nuestra fe desde la familia humana a la Iglesia Universal y llevar en el corazón cuáles son las dificultades de todos los pueblos, especialmente de los que viven momentos difíciles o incluso de los cristianos que viven experiencias de persecución, de fatiga. La idea es llevar estas situaciones en el corazón y presentar estas dificultades al Señor, pero también agradecerle el don de la Iglesia misionera. La vigilia es una iniciativa del nuevo Comité Regional de la Unión de las Superioras Religiosas para Jerusalén y Palestina. Ha sido organizado por el nuevo Comité Regional de la Unión de Religiosos de Jerusalén y Palestina. Junto a este momento de oración comenzamos el camino que nos permitirá reflexionar y discutir el tema de la sinodalidad de la Iglesia. Será un camino interesante que se abre hoy bajo el estandarte de esta oración sobre la Iglesia Universal y Misionera. En el lugar de la vigilia se colocaron paneles con los diferentes continentes para representar los lugares donde las manos de estas monjas desean llegar a través de la oración. Un evento que tiene como punto de partida el tema del Domingo Mundial de las Misiones de este año, que está tomado del versículo de los Hechos de los Apóstoles. No podemos callar lo que hemos visto y oído. Esta tarde celebramos el Día Misionero con la Unión de Religiosas. Un hermoso momento. Lo que llevaré en mi corazón es que Tierra Santa, donde comenzó la misión, es una tierra de misión. Somos misioneros aquí, no solo en China, India o África, sino que también aquí en Tierra Santa, donde los cristianos son menos del 2%. La invitación de Jesús, quedaos aquí y velad conmigo, relatada por San Mateo, ha atravesado los siglos y llega hasta nuestros días. El Huerto de los Olivos sigue siendo uno de los lugares más visitados y amados de Jerusalén por los peregrinos católicos, pero también por los de otras confesiones cristianas. El comienzo del otoño es una época especial, porque es la época de la recogida de la aceituna. Un estudio de los olivos de Getsemaní, encargado por la custodia de Tierra Santa, demostró que sus troncos y ramas tienen unos 900 años, lo que los convierte en uno de los olivos más antiguos que se conocen. Los olivos pertenecen a una única variedad original, y también todos tienen el mismo ADN, lo que significa que fueron propagados por esquejes de una planta madre. Después de la fiesta del Seráfico Padre San Francisco, la Fraternidad de Getsemaní invita a los consagrados laicos y fieles locales a recoger la oliva del huerto sagrado. Estos olivos son testigos silenciosos de la agonía del Señor en la noche del Jueves Santo, y el aceite obtenido de estas aceitunas es prensado por una familia de Belén, una tradición que existe desde hace varios siglos. Este olivo viene triturado de una familia de Betleme, como ya es tradición de tantos séculos, después de este olivo se ocupa por el Jueves Santo, por la Misa Crismal. Este aceite se usa el Jueves Santo durante la Misa Crismal. El patriarca preside la Eucaristía en el Santo Sepulcro, donde se bendice el óleo de los enfermos, el óleo de los catecúmenos, y el crisma que luego se distribuye a las diferentes parroquias de la diócesis. Es una gran alegría para nosotros custodiar este santo lugar, desde donde le pedimos al Señor el don de la paz. Esta obra es una ofrenda, es una oración que hacemos por todos los enfermos del coronavirus, y también por todos los peregrinos de todo el mundo, que esperan volver para visitar los lugares de nuestra redención, y este lugar sagrado de Getsemaní. Sin duda, tocar estos árboles llenos de historia ofrece una fuerte emoción. Hoy, la comunidad filipina de nuestra parroquia de San Antonio de Jaffa participa en la vendimia. También están los legionarios de Cristo, y por la tarde vendrán otras comunidades para dar continuidad a la recolección de la oliva de Getsemaní. En un esfuerzo por mejorar la calidad de vida de los jóvenes, el Instituto de Asociación Comunitaria de la Universidad de Belén, en colaboración con el Patriarcado Latino de Jerusalén, lanzó el 29 de octubre, en la aldea de Taibé, cerca de Ramala, el proyecto AFAC, para empoderar a jóvenes y mujeres cristianas sobre el emprendimiento y la búsqueda de trabajo en Palestina. Financiado por la Fundación Misio de Aquisgrán y los Caballeros del Santo Sepulcro, el proyecto se llevará a cabo en 13 parroquias cristianas en Cisjordania. Las necesidades de los jóvenes y las mujeres en particular son grandes en medio del desempleo y el cambio al que se enfrentan como resultado de la pandemia. Lo que estamos tratando de hacer es brindar oportunidades para que los jóvenes y las mujeres aumenten sus habilidades, conocimientos y valores para que puedan contribuir al desarrollo de Palestina, ayudar a sus familias y encontrar trabajo. Este proyecto nació como respuesta a los desafíos que vive la población local para mejorar su economía, ayudarla a superar dificultades y crear oportunidades emprendedoras, creativas y sostenibles. La pregunta que nos hicimos es, después del apoyo del patriarcado latino, ¿qué pasa con estas familias? ¿Puede ayudar el patriarcado durante un mes, dos, tres, cuánto tiempo? Partimos del deseo de crear un proyecto que aumente las habilidades de estas familias para poder beneficiarse de ellas y así aumentar su capacidad laboral para salir del desempleo, obtener becas o un préstamo para un proyecto. El proyecto incluye diversos programas y actividades, la realización de seminarios y cursos profesionales, talleres sobre emprendimiento, sobre el desarrollo de proyectos existentes, así como la concesión de préstamos sin intereses a empresas seleccionadas. Habrá programas especiales para estudiantes a través de becas para que puedan participar en programas de formación profesional y mucho más. Este es un proyecto muy apreciado por la Universidad de Belén y estamos muy contentos de poder trabajar en colaboración con el patriarcado, también gracias al compromiso de nuestra comunidad estudiantil. Es una pequeña contribución al patriarcado para que pueda llevar a cabo su misión en Tierra Santa. Si no hay sinergia, un esfuerzo común entre parroquias, párrocos, consejos pastorales parroquiales, jóvenes, escausos, escuelas y maestros, francamente, las posibilidades de éxito de este proyecto son limitadas. Esperamos crear un equipo de trabajo integrado para lograr las metas planteadas, de manera que se incluye a la mayor cantidad de beneficiarios posibles. La Asociación Estratégica entre la Universidad de Belén y el Patriarcado Latino de Jerusalén contribuye de manera concreta a abrir las puertas al futuro de los jóvenes en Tierra Santa. Un bello e inconfundible sonido producido por el paso del aire por los tubos verticales. Así es el órgano. La música que proviene de este instrumento se produce tocando las teclas y la pedalera y el resultado es un auténtico espectáculo acústico. Presente en muchas iglesias de Tierra Santa, este antiguo instrumento es el protagonista de una fiesta, ahora en su octava edición, creada por los franciscanos, el Festival de Órgano Tierra Santa. Organistas de diferentes nacionalidades actúan en este festival con diferentes repertorios. Los conciertos se llevan a cabo en iglesias, santuarios y otros lugares donde están presentes los frailes franciscanos de la custodia de Tierra Santa. Israel, Palestina, Jordania, Grecia, Chipre, Egipto, Líbano y Siria. Este año el evento ha sido organizado por las ciudades de Jaffa, Tel Aviv, Nazaret, Galilea, Jerusalén y Belén. A diferencia del año pasado, este año se ha desarrollado con presencia del público. La novedad es que este año habrá público, así que nuestro público en Tierra Santa también podrá escuchar y volver a escuchar nuestros conciertos. Esta edición ha contado con algunas novedades. Por primera vez en Israel realizaremos un concierto para órgano y orquesta en colaboración con el Instituto Cultural Italiano de Tel Aviv y presentado en la iglesia de San Pedro de Jaffa por la Sinfónica de Berseva de Israel y el organista Yuvan Rabin. La Sinfonietta de Berseva y el organista Yuvan Rabin. Un concierto dedicado a las naciones. Por ejemplo, en Nazaret tuvimos dos programas y dos conciertos dedicados a compositores italianos en colaboración con el Instituto Cultural Italiano de Haifa y por primera vez el concierto dedicado a compositores de la República Checa en colaboración con Czech House Jerusalem que se llevó a cabo en la iglesia de San Salvador en Jerusalén y que el público encontró muy interesante. Decidí financiar las iniciativas de la custodia de Tierra Santa en colaboración con el Ministerio de Asuntos Exteriores y con el Instituto de Cultura de Haifa que es un órgano del Ministerio de Asuntos Exteriores para que den a conocer y ayuden a difundir la cultura italiana y en este caso sus raíces cristianas. Sonidos, música, la armonía de este instrumento se extiende por todo el mundo gracias al Festival de Órgano Tierra Santa. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!